Buenos días, tardes y noches, internautas del Linuxverso y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del proyecto Tic Tac. Bueno, primero que nada, cuando estés mirando hacia acá es porque estés mirando a una cámara web, que en este caso es mi celular, y cuando estés mirando así hacia el frente, es porque estoy mirando la pantalla de mi laptop que está inclinada hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, esta es aclaración para cuando estés mirando, ya más o menos sepan por qué lo hago. Bueno, en este nuevo vídeo, yo, como ya saben, pues no solo hacer vídeos, pero de repente puede ser que tenga un poquito más de tiempo para eso, así que este vídeo es variopinto, de todo un poco sobre el Linuxverso. Bueno, como ustedes ya saben, yo, el representante del proyecto Tic Tac, tengo una web que están viendo ahí en pantalla, llamada Proyecto Tic Tac, básicamente, a pesar de que, de que ahí difundo noticias tecnológicas de muchísimas esferas, incluyendo la ciencia y la tecnología, más que todo, bueno, me gusta, me apasiona, al igual que ustedes, internautas del Linuxverso, este, sobre la temática de, valga la redundancia, Linuxverso. Ah, entonces, bueno, era para comentarles, para quienes pudieran ver el vídeo por primera vez, un vídeo mío, que este es nuestro sitio web, Proyecto Tic Tac, ok. Y, este, bueno, ahí tenemos el blog, bueno, primero que nada, haciendo una pequeña revisión del sitio web, de inicio, bueno, tenemos el menú, por supuesto, y un pequeño, aquí, inicio, donde, bueno, les recomiendo unos, unas 18 fuentes web TI del Linuxverso. ¿Por qué les pongo fuentes web TI del Linuxverso? Bueno, cuando digo fuentes web TI, es porque son sitios web de tecnologías, de la información, tecnologías de la información, o tecnologías de la información y comunicación, todas las tecnologías, son sitios de tecnología en general. Del Linuxverso, porque se enfocan en el software libre, código abierto y GNU Linux. Eso es básicamente lo que, en teoría, significa, o yo quiero dar a expresar, con Linuxverso. Software libre, código abierto y GNU Linux. Ya con todo eso, va a ver la redundancia, englobamos perfectamente al Linuxverso. Entonces, bueno, tenemos aquí, les recomiendo el sitio desde Linux, les recomiendo el sitio Linux Addictox, Hubulob, MuyLinux, KDEBlog, Linux, y, por supuesto, también les recomiendo algunos blogs de YouTube, o canales de YouTube, o profesionales de la tecnología, y, por supuesto, que hacen videos del Linuxverso. No 100% algunos, pero otros sí. Y esto, por ejemplo, quiero aclararlo porque, Por lo general, estamos acostumbrados, ¿verdad? Y es perfectamente válido, y genial que así sea, que usuarios comunes generan, crean, y generan, o producen, sus propios canales, o fuentes webpages, y blogs, blogs de escritos, blogs de videos, y blogs, y podcasts. Ajá. Entonces, la mayoría de los creadores de contenido, que hacen vida, parcial o totalmente en el Linuxverso, son usuarios del hogar, o usuarios, que no necesariamente, son profesionales TI. Ajá. En mi caso, bueno, si, si soy un profesional TI, porque, estudié, me gradué, hice mis decenas de cursos, para no poner algo exagerado, decenas de cursos, y eso, bueno, me hace un profesional TI. Este es mi área en la que estudié, universitariamente, técnicamente, y de la que vivo en el día a día. Esto de los videos, es simplemente, de pasar tiempo, pues, ya ustedes saben que no hago videos. Ok. Eso ya lo saben la gente. Entonces, bueno, aquí le recomiendo, le recomiendo, el blog de YouTube, del pelado nerd, que si no me equivoco, es algo así como, un sysadmin, ok. La chica de sistema, también, excelente, sysadmin, si no me equivoco, ella también es sysadmin. Ajá. Sabiel, que si no me equivoco, es un desarrollador de software. Patohub, que también es otro desarrollador de software. Y Distritus, que sí, él es un, yo creo que él también es un profesional TI, no estoy 100% seguro, pero bueno, está en este ámbito del software libre, código abierto, y Geneo Linux, el Linux verde, pero él más que todo, se enfoca a hacer revisiones de distros, Geneo Linux, y aplicaciones, y bueno, este, tiene su canal, tiene su blog, muy bueno, muy bueno su contenido, muy bueno su blog, creo que es de Chile, eh, Patohat es de Argentina, Satiel es de México, la chica de Sistema creo que es Argentina, Peladoner creo que es Argentina, jaja, y tenemos aquí el compañero de Vende4Wolf, Linus, que bueno, también tiene un pequeño, canal de YouTube, que está en pleno crecimiento, y ahí, él también hace revisiones de distros, aplicaciones, además tiene un excelente resting de DevOne, y bueno, hace muy buen contenido, está empezando, los invito a unirse al canal de él, también al del distrito, y del de todos los demás, no solamente a seguir, a todas estas, fuentes web, Teil del Linusberto, que son escritas, que son escritas, a los blogs, los invito a unirse a todos estos blogs, por lo menos estos seis que les mencioné, les invito a unirse a los canales de YouTube, de estos creadores de contenido, y bueno, por supuesto escuchar, estos canales de podcast, porque no siempre queremos estar viendo, no siempre queremos estar leyendo, bueno, siempre es bueno también, conocer algunos podcast, yo les recomiendo los de 24H, 24L, los diatariados, como un podcast, creo que se llama, como un podcast, Geniulinus, podcast, Geniulinus Valencia, Mancomún, y Podcast Linux, aunque creo que el de podcast Linux, ya este año 2023, se hizo funciones, lo anunció públicamente, no estoy muy seguro, pero yo todavía, aquí lo sigo recomendando, además todos sus podcast, están en su web, así que se pueden escuchar, en retrospectiva, no hay problema alguno con eso, bueno, estas son, estas son, 18 fuentes webtees de Linux Versus, que yo las recomiendo, para que la gente aprenda, Geniulinus, código, código, código libre, y código libre, como ustedes saben, yo, no, como lo explico, yo estoy en el Linux Versus, para que la gente aprenda, sobre el Linux Versus, yo no estoy en el Linux Versus, como, como que, o sea, como que quiero que todo sea para mí, ajá, más bien al contrario, mi función, o si como la gente lo quiere ver, mi modo de vida, profesional, es que, todos conozcan, todas las fuentes webtees, del Linux Versus, a veces, lo que pasa es que, a veces hay como, pudieran haber como creadores de contenido, que son como, celosos, celosos, es decir, yo tengo un blog, por ejemplo, blog, proyecto digital, y yo no quiero que más nadie lea blog, ¿me entiendes? Entonces, no, al contrario, por ejemplo, yo tengo un blog, y recomiendo todos estos blogs, y bueno, a pesar de que tengo un pequeñito, casi nulo, canal de YouTube, excelente, si ustedes visitan estos canales de YouTube, que yo les acabo de mencionar, y se unen a ellos, ¿ves? Ese es, ese es como, como mi finalidad, ese es como mi finalidad, y bueno, seguramente ya muchos saben, que también tengo un resting, pero ya vamos para allá, mostrar aquí en el, en la pantalla, aquí tenemos, en mi canal de Telegram, que se llama así, proyecto TikTak, canal TI Linux 0, en español, y en inglés, porque es un canal TI Linux 0, vuelvo y repito, la mayoría, de los creadores de contenido, pueden ser, profesionales TI de muchas áreas, si admin, dev, o desarrolladores de software, hackers, o personal de seguridad de la información, pentester, hacker, pentester, y de otras áreas de las tecnologías, pero básicamente esas tres, y también están, los excelentes, revisores, de, aplicaciones, y distros, ok, entonces bueno, por eso es que se llama el canal TI, Linux 0, para resaltar, que aquí en este canal, o en mi sitio web también, se van a conseguir con, fuentes de información, que son, de C admin, de personal dev, o desarrolladores, de hacker, o pentester, y otras áreas de la tecnología, bueno entonces aquí, pueden unirse, al canal, se llama así, canal Telegram, proyecto TikTak, ok, y ahí en ese canal, como ya lo dice el blog, como ya lo dice el blog por aquí, van a tener acceso, a más de 200 fuentes web, tecnológicas Linux 0, o sea, blogs, blogs de, aquí tengo un más like, ya me di cuenta, con medio de video, ajá, blogs, blogs, y podcast, ajá, registradas, bueno entonces aquí, bueno, acá también, ajá, aquí, yo todos los meses, hago otra pequeña, como ahí, un análisis estadístico, y les recomiendo, canales a los que unirse, por supuesto que está, el de holamundo dev, tal de, contando bits, contando bits, creo que, del, tipo hacker, ajá, holamundo dev, desarrollador, peladonet, si, admin, tutos pc youtube, bueno, él tiene un canal muy amplio, de tecnología, así que no solamente habla, del linux versus, sino también, pues, del windows versus, y del mac versus, así, pero si, hace muchos videos, de, de ligo, así que, vale, vale, se ha ganado su puesto, ahí, en mi, percepción, y en mi, propia, en mi propia, revisión de los canales, después, también está, The Good Hacker, por supuesto, es un hacker, hace muchos videos de linux, o sobre linux, que tenemos al, genial, y excelente, y bien valorado, compañero de Zacian, ya sabemos que, algún, minúsculo, grupo, ajá, todos los creadores, de contenido, vale la redundancia, tienen sus adoradores, y sus odiadores, y bueno, compañero Zacian, tiene un, ínfimo, y minúsculo, grupo de odiadores, no creo que se hagan sentir, pero, que se hacen sentir, y bueno, son felices, odiando a Zacian, y bueno, yo, recomiendo a Zacian, para que vean su contenido, sobre todo, personas que de repente, él hace, él a pesar de que es desarrollador, hace muchas, revisiones, de distros, y aplicaciones, así que, nadie es perfecto, seguramente en algún momento, se equivocan a algo, o no lo sabe explicar bien, igual yo, igual yo, con todo lo estudiado, igual yo me equivoco, no somos perfectos, tenemos nuestros odiadores, tenemos también, nuestros apasionados seguidores, eso es algo normal, ah bueno, saludos a ti, de todas maneras, por si acaso, este, tenemos otro aquí, que es facultad autodidacta, creo que esto es un canal, va a dar un danza, y lo dice, una universidad de informática, no recuerdo ahorita, pero, ese canal hace muchos videos, de, de, linus versus, así que se ha ganado también, su puesto ahí, tenemos a Moro, eh, todo el mundo lo conoce, un, creador de contenido español, muy bueno también, eh, y su contenido, creo, yo no veo mucho su contenido, pero, creo que también es un poco variado, pues, habla mucho de linus, pero, creo que también, habla de otras cosas, no estoy seguro, los pocos que he visto, que son canales, los pocos videos que he visto, que son sobre linus, son muy buenos, no suele hacer revisiones, si no me equivoco, sino que suele hacer, como, hablar de, temática linuxera, muy variada, creo que por eso, es que es muy bueno, y se ha ganado su puesto, ahí, ¿verdad? y, Driver Mecca, eh, excelente, profesional, creo que, ha estudiado profesionalmente, el área, y, sus videos son, geniales, muy técnicos, tiene, una excelente, comunidad, yo no le simpatizo, pero eso no es lo de menos, porque somos profesionales, y no estamos con esas emociones, y le simpatizo, no, yo los invito, a unirse a la comunidad, a unirse a él, y, bueno, disfrutar de sus videos, y disfrutar de su membresía, que él también la tiene, y, bueno, él se ha ganado su puesto, por lo menos en mi lista, de forma profesional y ética, él se ha ganado su puesto, aquí en su, en mi tabla, de los primeros días, y, nada, genial, unirse a él, y, bueno, a todos estos creadores, que estoy mencionando aquí, y a todos los demás, los 250, pues, los que puedan, apoyen a uno, es decir, si tú tienes, por ejemplo, 5 dólares en Paypal, y, y, y consumes mayormente, ejemplo, los videos de Driver Mecca, bueno, oye, apoya a alguien de Binuverso, y dónale a Driver Mecca, pues, o, si te gustan los míos, a pesar de que casi no hago, videos, o, si te gustan mis artículos, en alguna de las webs, donde puedo llegar a estar, produciendo contenido, bueno, me lo puedes donar a mí, al proyecto Tiktak, como quieras, genial, lo importante es, que dones, dones como usuario, como consumidor del Binuverso, dones dinero a los proyectos, pues, también es valio, donar a creadores de aplicaciones, creadores de, de, distros, creadores de, sistemas, no solamente los que creamos contenido, pues, es valio, si tú, consumes, por ejemplo, ves videos de, 10 Linux Tubers, pero tú le donas a, a la distro Linus Link, bueno, si esa es tu capacidad, bienvenido sea, y, Dios te bendiga, y éxito, ¿me entiendes? pero hay que, también hay que, no solo consumir, escuchar, ver, sino también, aportar, a uno, si cada uno, de los usuarios, aportar cada uno, de los creadores, de software, o contenido, ya se ha ganado, como dicen por ahí, pues, su bendición, y que tenga, todo el éxito, porque, las cosas no pueden ser, unidireccionales, tienen que ser, direccionales, o sea, con retroalimentación, nosotros, pues me incluye, pues soy creador de contenido, este, no, nos alimentamos, o, o gastamos horas hombres, dignas, para producir contenido, y que ustedes los consuman, pero en ese ciclo, ¿verdad? en el que de repente, yo como usuario, consumo, debo de retribuir, para que se mantenga, el sano ciclo, ajá, porque si no, bueno, entonces, a veces, suceden cosas, por ejemplo, sitios web, que de repente, entonces, se mantienen de publicidad, o creadores de contenido, que se mantienen de publicidad, en plataformas comerciales, o, creadores de contenido, que, que son patrocinados, y todas las fórmulas, de financiamiento, son varias, y honradas, lo que pasa, es que a veces, dependiendo del creador, como que, se ve fea la cuestión, pero, todas las formas, de ganar dinero, con el binuniverso, son honradas, sea, publicidad, patrocinio, y, donaciones, ajá, y bueno, lo que se ve feo, a veces, es que, de repente, yo soy creador de contenido, ¿me entiendes?, de YouTube, soy creador de contenido, de YouTube, y critico, a todos los creadores, de contenido de blogs, porque ganan dinero, eso, esa hipocresía, eso si se ve feo, pero bueno, este no es el tema del video, salimos de aquí, les recomiendo, esta, estos, visitar estos 10, creadores de contenido, que son, revisores, de viewer, si has min, death, y hacker, bueno, pronto haré la de febrero, es probable, que cambie, un poco, probable, tal vez nada, ahí ven, y bueno, ajá, bueno, les mostraba, por cierto aquí, el último video, que han hecho, de mi resping, milagro, ahí está, del canal, de distritos, excelente video, que me gustó, muchas gracias, compañeros de distritos, por el video, bueno, aquí los invito, a, a conocer, el sitio web, de, sabitar, en español, hacker, muy bueno, y en su academia, pues, da curso de lead, excelente, bueno, también en la portada, de mi sitio web, ahí pueden conocer, muchas herramientas, muchas herramientas, para hacer, uso de, diferentes, inteligencias artificiales, algunas son gratuitas, otras son framing, otras son comerciales, un ejemplo, yo tengo ahorita, este fondo de pantalla, yo tengo ahorita, este fondo de pantalla, este fondo de pantalla, que lo hice, con inteligencia artificial, es probable, que ese sea, mi viernes de escritorio, y, englobando ahí, como este es un video, de todo un poco, bueno, les presento mi escritorio, para un poquito, como abordar, mi personalización, así tengo, mi menú, wish girl, sé que este menú, wish girl, se ve, bueno, para mí, se ve de lujo, y, seguramente, muchos se estarán preguntando, what the fuck, como hizo, para poner ahí, así, su, su menú, wish girl, bueno, aquí rapidito, para que no se diga, es como un launcher, porque yo aquí, yo escribo, por ejemplo, firefox, y ahí me va escribiendo, firefox, ok, y, y, y cuando me paro, sobre las, las categorías, ahí se, ok, por supuesto, que aquí está el menú, del botón de, de configuración, entramos a la, a la ventana de configuración, pero si queremos entrar, por ejemplo, a la configuración del menú, wish girl, le damos aquí a propiedades, y así tengo mi menú, wish girl, así, veanlo ahí, tómenle pantalla, y lo van a ir, y lo van a configurar, igualito, así como lo tengo, ya en estas dos pestañas, no tengo nada, personalizado, son estas tres, ajá, ustedes se van a preguntar, no, pero es que mi menú, wish girl, no tiene, estas opciones de acá, sino que tiene, eh, no las tiene, es decir, yo instalé, el menú, wish girl, del desarrollador, del sitio web, del geek hood original, yo instalé el menú, wish girl, ajá, y ese sustituyo, al que trae, MX Linux, por lo tanto, puedo, ponerle un ancho, y un, y una altura, ajá, eh, que pasa, con el original, con el original, uno cuando abre aquí la, un momentito, con el original, cuando uno abre aquí el menú, en la, escrita, uno lo puede arrastrar, y ponerlo grande, o ponerlo pequeño, las dos cosas son geniales, pero, como yo estoy haciendo pruebas, yo, el menú, wish girl, del desarrollador, de internet, y trae esa nueva opción, ponerle un tamaño prefijado, a mano, ahora, no, pero, porque se ve transparente, bueno, dos cosas, primero, por supuesto, que tengo aquí, la opacidad del fondo, pero, segundo, en el menú, wish girl, ajá, en el menú, wish girl, eh, control h, para que se vean los archivos ocultos, eh, a ver, creo que es aquí el local, ya, ya no me acuerdo, lo hice tanto tiempo, jajaja, el, 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 4, no, no, no quiero perder tiempo en esto, pero, hay un, ah, ya, ajá, hay un, Le quedo como pegada la máquina Vamos a intentar cerrarlo Bueno, hay un archivo CSS En otro video puedo explicarlo bien Hay un archivo CSS, aunque yo hice un post Ajá, yo hice un post Y en ese post Explique como poner el menú Wichker Con un archivo CSS Ok Ya vamos a ir Que raro que está Se me está blindando la máquina Súper raro Bien bello Ah, ya flojo Ya flojo Eeeh Config Config Ajá Vea, aquí en GTK Vea, aquí está este archivo En este archivo Yo Configuré el menú Wichker Con unas transparentes Bueno, yo no lo confuré, no Tome ese archivo de configuración De otro compañero Que no tengo ni idea quién es Del universo Tome el archivo de configuración Lo pegué ahí Le hice unas pequeñas modificaciones Y se me ve así bonito Como lo también Ok Entonces aquí en .conf GTK3 Ahí lo coloque Y solo ese De todas maneras aquí Estuve haciendo otras pruebas Con los GTK Y bueno, me quedé con este Que creo que es el El normal Si no es el live Ok Eso es el dark No recuerdo ahorita Hice bastantes pruebas Y así como viene Trae muchas cosas Del panel Y del Wichker Y yo solo dije el del Wichker Bueno En ese post En ese post Pueden conseguir Control H Y sigo Retomamos otra vez Nuestra Nuestra cosa ¿No? Nuestra personal Mi personalización Ajá Eeeh Ok Ese es con la personalización Ya vamos a cortar Ok Ajá Ahí está Ok Entonces Así es Como es el menú Wichker Y lo demás Bueno Ustedes Pueden Hacer Sus personalizaciones Yo tengo Eeeh Construía Esta Barra aquí Arriba Que tiene Si me va a tocar En el panel Proferencias En el panel En el panel Cero Los elementos Así es como tengo Mi panel Mi panel Mi panel Menú Wichker Módulo App menú Y lo demás Que están viendo ahí Sencillito Y de verdad Que me consume Bastante poco Milagro El resping milagro Cuando yo lo Instalo desde cero Consume 800 megas Si Si cualquiera Le desactiva Los servicios Que cree conveniente Entonces Puede llegar Hasta 600 O 500 megas Yo por lo menos A nivel de los servicios Acá en los servicios En los inicios automáticos Tengo Esto Estos servicios Deshabilitados Porque no me No me hacen falta Para el día a día No A pesar de que vienen Activados No me vienen Yo los desactive Para consumir Muchísimo menos Ahí pueden ver Que está Y que no está Activado Y cuando arranca Arranca con 600 Con 600 megas Aproximadamente De consumo Trae muchísimo Si Porque ya ustedes saben Que milagros Es como Un Como un ¿Cómo se llama esto? Es como el Luchador Muay 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 De los linos Lo trae todo Incluido Y se la sabe Toda Entonces Bueno Bueno Si pueden hacer Su panel Y Este El El fondo de pantalla Que hice Con inteligencia artificial Lo pueden ver acá En descargas Aquí está Hice este Y también Hice este otro Hice este otro Ok Y Siguiendo Le comentando Lo de las Inteligencias artificiales Que está ahí En la página web Ese lo hice Ese lo hice Con esta que está aquí Recraf Ese lo hice Con recraf Ustedes se meten ahí Se loguean Y se loguean En recraf Y aquí está Mi proyecto Y ahí yo lo hice Hice Varios tratando también Como de chicas Pero ahorita Tengo estos dos Ahí Y ahí Ustedes hacen Su Su logue Esta página Es bien buena Bien buena Se las recomiendo Que otra cosa Mariposa Bueno Más abajo Sitios web De herramientas De inteligencia artificial Porque sigue gustando El tema Y si no Volvemos al Linuxverso 30 directorios web gratuitos De software libre Código abierto Y geneulín Donde investigar Sobre Toda la infinidad De distros Y aplicaciones Y sistemas De eso Bueno Entonces Por aquí Ya saben Si lo que quieren Es leer Las noticias Pues inicia El blog Inicia directamente El blog Y bueno Estas son Las noticias Estas son Artículos Son contenidos Que yo creo Tienen que ver Con tecnología Varia No necesariamente Con milagros Y Acá Bueno Otra vez El video Del compañero Y aquí Pueden Y por ejemplo Ah Desde Linux Tiene estas últimas noticias Grafeno Firefly 5.0 Fiberseflash Una pequeña reflexión Del compañero Que hizo el artículo Entró En un blog Sobre Chrome Firefly Chrome 121 Firefly 122 24 programas Que nos pueden faltar En el 2024 Sobre Sobre la primera Versión Candidata O release Candidate 1 Del kernel Linux 6.8 Y el Linux Adicto Sobre OpenSUSE Leap Sobre también Firefly 122 Sobre Los nuevos cambios O novedades Que se han dado Sobre OpenSSH Por ahí también Leí SSH3 Ya estaba Activo Y promocionándose Con nuevos cambios Muy buenos Sobre todo Para lo que tienen que ver Con el área De servidores Y bueno Como instalar Directamente Con el paquete De En Firefly Tanto en Debian Como en Ubuntu Ya saben que Ubuntu Con sus paquetes En NAS Todo un tema Como decimos Por aquí Entonces Hay otros sitios Y hay otros sitios web Pueden verlos ahí Son de tecnología Varias Tecnologías Otros sistemas Operativos Y temática Son Linuxeras Digo Son tecnológicas Pero desde Mi punto de vista Son otros temas Pero ahí están Y bueno Si seguimos viendo Aquí el sitio web Como lo tengo Y en que beneficia A los Apasionados Seguidores de la tecnología Y del universo Aquí pueden ver Mi distro Si le hacen clic Aquí donde dice Milagro Pueden ver Todo lo que tiene que ver Con Mi resping Educativo Y experimental Que una de las novedades De esta versión 4 Que aparte Que está basada En MXLinux 23 Que a su vez Debian 12 A diferencia De las otras versiones Que venía haciendo Ya no tienen Prácticamente Ningún tipo De personalización Sino solo Las configuraciones Internas Al probarlo Se encuentran Con un MXLinux 99% Puro Desde el punto de vista De su apariencia visual Y bueno Ahí Ahí pueden leer sobre él Y probarlo Yo por lo menos Ayer Ayer lo instalé Anteayer Anteayer Lo instalé En un Adalto Y bueno Como siempre Recién instalado Todo funcionó Alguien que venga Del mundo Windows O alguien que no tenga Internet O alguien Que quiera Aprender Pero Que tenga todo listo De una vez O tenga un computador Super moderno Puede ser que Milagro no es para Para equipos viejos Puede funcionar Si por supuesto Casi todos los linos Funcionan en equipos viejos Pero no Pero no Todo funciona muy bien En equipos nuevos Entonces Mientras más nuevos Mejor Esto se basa mucho En la cantidad De drivers Controladores Y paquetes Que tenga una distro Y bueno El mío como ya le dije Es como un peso pesado Pensando en los equipos Modernos De buenos recursos Y que por ejemplo Quieren hacer No quieren perder tiempo En aprender Para que funcione Sino que todo funcione Y a empezar a aprender Son como filosofías distintas Todos los refines son buenos Todas las distros son buenas Solo que cada uno tiene Un objetivo muy particular Y a veces Las críticas surgen De que nadie conoce Bien los objetivos De 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 cada proyecto Entonces claro A veces sale gente Diciendo lo que no sabe Y bueno Si Por supuesto Que es tu culpa Si hablas Si hablas Lo que no sabes De algo Por supuesto que Vas a tender al error Y el error va a tender A A darte consecuencias Por eso es que Cuando hacemos contenido Cuando hacemos contenido Lo dirás Hacer contenido Siempre Hacia lo positivo Porque como Como es Muy Poco posible O muy poco probable De que Sepamos todo De un proyecto Y si aparte de eso Te vas a poner a criticar Las probabilidades De errar Son mayores Entonces bueno Este es como un consejo Para los creadores De contenido Siempre Cuando vayan a criticar Algo Tienen que hacerlo Desde lo positivo Porque si aparte Que vas a criticar No conoces bien El proyecto Y hierra Todo el peso De esa equivocación Pesa sobre ti De esta manera Bueno siempre Siempre Se puede también Como decir Bueno mira Hice 20 pruebas Y en las 20 fallo Y sobre este punto Y definitivamente Aunque no puedo estar 100% seguro Pero Oye Yo creo que si De repente Trae este paquete O trae esta configuración En este archivo Puede ir mejor ¿Me entiendes? Desde lo probable Y lo posible Pero No Que es malo Que no sirve Que Que no funciona O Que los desarrolladores O la comunidad O los usuarios De este proyecto Entonces bueno Son Es un punto de vista Aparte que Negativo Y fatídico Entonces Nos tiende a nosotros mismos A castigar Por Por la mayor probabilidad De que No conozcamos algo Y Y reflejemos Esa ignorancia En nuestros comentarios Y Pues Eso se nos penaliza Ok Bueno aquí Pueden descargarla Y Pueden probarla Y todo eso Y bueno De verdad que el video Va a quedar muy grande Así que mejor Lo dejo hasta aquí Me hubiera gustado Hacer más cosas Pero bueno Lo otro que los voy a recomendar Ya pueden ver Aquí explorar Sobre aplicaciones Diversas Memes 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 no Chistes 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 gráficos Aquí hay más de mil Memes Sobre Linux Y el Linux Verso Y la tecnología Juegos Una lista de juegos Para Linux Noticias Aquí es como En la parte del blog Pero ahí Hice reseño Ahí como Más Más Como más RSS En el otro Solo estaban Tres blogs De Linux Desde Linux Linux Adicto Y aquí Van a conseguirse RSS De más blogs Scripting Bueno Lo que he hecho Cosas de scripting De Bashel Y webs Bueno Ahí si Aquí es donde Tengo las más De 250 Fuentes Web Tail Del Linux Verso Ahí están Todos los Blogs Que conozco Seguramente Hay muchísimos más Todos los blogs O canales De YouTube Que conozco Y progresivamente Estoy conociendo Seguramente Hay muchísimos más Pero mientras Blogs De textos Artículos Llevo 101 Reistrados Canales de YouTube De Linux Verso Tengo Ya más De 150 Ajá Y Podcast Son un poquito Los podcasts Y bueno Si le echamos Un vistazo rápido Para aquí Bajando 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 Bueno Ahí está Un pequeño Derecho A réplica Por las mentiras Y falsedades De De ustedes Saben quién Y bueno Aquí la lista Está actualizada Hasta el día De ayer Ahí está De nuevo El top Este que yo hago Aquí hay una radio Tecnológica Que pueden escuchar Los enlaces Punirse al canal Y bueno Aquí están Los blogs De texto De texto 101 blogs De admin Dev Revisores de distros De aplicaciones Sistemas De comunidades Individuales Independientes De empresas Son blogs De texto Con artículos Variados Y aquí Aquí si hacen click Van a mi sección De mi resping Aquí pueden ir Directo al resping De Vendeful World Ajá Aquí están Ves Todos estos son blogs Con V de video Son los canales De YouTube De Reviewers O sea Revisores Admin Dev Y Hacker ¿Bien? De ahí Pueden ir Directo A suscribirse Ver su contenido Apoyarlos Hasta ahorita Llevo 100 Llevo 100 Satiel Por la Z Siempre está De último Ajá 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 Eh Pero Fíjate La conciencia Satiel Siempre está De último En la lista En orden Alfabético Pero está De segundo Entre los Revisores Entre los Revisores Porque vuelvo a revisar Si no me equivoco Él es desarrollador Pero él no Anda hablando De cosas De desarrollo Sino De libro Él es un revisor De distros Y aplicaciones Y bueno Eh Queda de último Ordenado alfabéticamente Pero es uno de los primeros En comunidad En comunidad Le gusta o no A la gente Él tiene mucha comunidad Y está en pleno crecimiento Hace poco llegó a más de 70 mil Y estaba admirado Yo no llego ni a 300 Pero yo no hago videos Y lo otro es Lo otro es que también Como una pequeña reflexión Mucha gente a veces Se pone a ver Se pone a ver Eh La cantidad de comunidad Voy a poner un ejemplo Yo mismo Yo tengo un canal Yo tengo un canal El grupo En el grupo En el grupo Yo tengo 400 y pico Son como 470 miembros Y por lo general Interactuamos al día 10 personas Diferentes Y a veces hasta Pueden ser las mismas Y bueno Que quiero decir con esto Eh Yo he visto He hecho Análisis Numérico Comparativo Estadístico Y cuando uno Tiene una comunidad Por ejemplo En el caso De los que son Creadores de contenido Suele darse Esta particularidad Ejemplo Tengo 10 mil seguidores Y mis viewers La gente que ve Los videos Entonces no superan Nunco Por ejemplo 2 mil Las vistas no superan 2 mil Tienen Tienen 10 mil Y no superan 2 mil Algo así como El 20% Bueno A veces menos A veces muchísimo menos Y Pero Por lo general Yo he visto Que es muy raro El creador de contenido Del Linux Vertex Que supera El 20% El 20% De las vistas De un video De un video Es decir Yo mismo En mi canal De repente Este video Yo tengo Como 200 200 Seguidores Y de repente Solo 40 personas Ven el video Muchisimo menos Pero No paso Ese 20% Voy a poner Un video Un video El video Del susto dicho De loco Por Lino Porque Este es su 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 nombre Por lo menos El tiene como 30 mil seguidores Cuando hizo el video Tenia 28 Pero pone tu Que tenia 30 Y su video Y su video Que por supuesto Intento ser polémico Aun con toda esa polémica No supero el 20% Osea el video no llega ni a 6 mil Entonces Imagínese un video Un video Que busco ser polémico Con mentiras Y falsedades Y aun asi No supero el 20% Es dificil Es dificil Para un Creador de contenido Aun diciendo Mentiras Falsedades O tergiversaciones Aun intentando ser polémico Superar el 20% De la masa Osea que El 80% Lo que yo he percibido El 80% De las comunidades Suelen ser fantasmas Y si hay gente Que llegó un día Le gustó un video Se suscribió Vio O leyó O escuchó Algún contenido De repente Por algún motivo Ya no le gustó No se fue Osea no se desuscribió Quedó ahí Más nunca De contenido ¿Me entiendes? Entonces Eso Mi 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 percepción Es que los Creadores de contenido Bueno En Youtube Es más fácil Verlo Por lo menos Hay creadores De contenido Hay creadores De contenido Que Que tienen Por ejemplo Ehh Veinte mil No quiero decir el nombre Pero Pues veinte mil Ajá Veinte mil seguidores Y Y Las vistas Son muchos menos Por video Pero de repente Como sacan muchos videos Ehh Tienen más visualizaciones Y de repente Sus videos son de mejor calidad Que los que Tienen Veinte y treinta mil O Ponle tú Cinco O Mil Visitas De repente Los videos promedio No llegan a las mil Pero hacen muchos videos Y Y Eso es bueno Para su visualización ¿Entiendes? Bueno Cada plataforma Cada forma De trabajar por el universo Tiene sus ventajas Y sus desventajas Hay por ejemplo Hay gente que Yo me quedo sorprendido Hay creadores de contenido Que por ejemplo No llegan ni a cien videos Y Y La comunidad Tiene por ejemplo Veinte mil seguidores Quince mil seguidores Y no tiene Ni cincuenta videos Entonces los videos Son muy vistos Por ejemplo Un video Tres mil Cinco mil visitas Mientras De repente Alguien que tiene Veinte mil Treinta mil seguidores Los videos llegan A Quinientas visitas Entonces Ehh Son cosas que uno hace Reflexiones numéricas Por ejemplo Me gustan mucho Los números Soy ingeniero Y hago mis cálculos Y eso Por eso mismo Por eso mismo Cuando hice el artículo Ese Que no fue polémico El artículo No fue polémico Se hizo una estimación Una estimación Cualquiera puede hacer Una estimación Y Bueno El Susto dicho Dijo que si Que esa estimación Era cercana Bueno O sea que Esa herramienta Que Posiblemente Pues Hacer buenos cálculos O no Otros dijeron que no Pero en el caso El dijo que si Que eso era Más o menos Lo que el Percibía Y que eso le molestaba Que la gente Lo supiera Como que si fuera Un delito Ganarse la vida Con el mismo Si estás en youtube Y haces contenido Ganas dinero Y Y eso es todo Las cifras Están ahí Y Se hace Se hace Se hacen los artículos O se hacen los videos Igual Si alguien Tiene un blog Yo el mio No lo tengo Como monetizado Pero bueno A veces La gente dona Cuando dona Por cierto Lo publico En mi propio grupo Yo prácticamente No escribo En mi propio blog Si me escribo Para otro blog Ese es mi trabajo O sea Cada quien Se gana Su sustento Lo que Es raro De esto No es el video Pero A veces Viene a colación El loco Por lindo Entonces bueno Nada Después Seguimos aquí Otros creadores De contenido Que son mucho Más pequeños Son canales De YouTube Que Duran mucho Tiempo Sin publicar Últimamente O publican Muy poco O son muy nuevos O el contenido Es muy visto No es Muy puramente Linux Entonces Están aquí Son muchísimos Ya llevo 62 Y pueden seguirlo viendo Aquí está Otro Redspin MX Para que lo conozcan De Planeta Tecno Y los podcast Y aquí están Los Redspins De Manuel Senpai Y bueno Él hace Unos Redspin Excelentes De MX Y conoció Una herramienta De la cual Yo también Hicí un artículo Que se llama Huevos de pingüino O X penguin Y Y él hace También Unos Redspin O Ford Derivadas Como lo quieran llamar De Linhumin Hace poco Creo que anuncio Una de Parrot Con las herramientas De MX Pero bueno Compañero es muy creativo Y Genial En su Redspin Entonces bueno Aquí hay Más De Linhubeso En inglés Y como les dije Bueno Voy a cortar el video Pues ya esto se puso Inmensamente largo Los que quieran donar Al proyecto Tic Tac Pueden darle Click ahí Para donar Con Paypal Y bueno Vamos a bajarlo Hasta aquí Ya vieron todo Y aquí Hay más cositas Más noticias Unos recursos Ahí está la biblioteca La biblioteca Mega La plataforma Borro Todos los PDF Tengo que volverlos a subir Entonces bueno Estoy pendiente con esta tarea Y servicios Bueno Si alguien Tiene algún blog Y quiere Que le preste servicio De crear contenido Yo le puedo crear contenido Sea Linuxero O no Siempre y cuando sea De tecnología No hay problema Alguno Y Y aquí yo presto Mis servicios Tecnológicos Bueno Esto ha sido todo Hasta hoy Espero que les guste Este video Espero que haya quedado Bien el sonido Yo no edito Video No me he procurado Aprender En editar video No necesito editar video Porque literalmente Nunca hago video Así que Bueno Espero les guste el video Y lo disfruten Y para la próxima Espero hacerlo más puntual Básicamente este video Yo lo que quería hacer Era comentar noticias Pero bueno Como es un video Hecho sin guión Ahí les mostré Todo un poco Del sitio web De mi personalización De mi grupo De Telegram Y para finalizar Para no perder Lo que les estaba diciendo Si se suscriben Al grupo de Telegram Donde ya somos 517 Hace unos minutos Éramos 516 Ahí van cayendo ¿Ves? Aquí Yo he estado Aquí hablando con ustedes En el video Y automáticamente Aquí se llena El canal Es automatizado Cada fuente web Que yo registro En el blog La añado aquí también Es decir Que tengo más de 200 fuentes Web TI Linxeras De Reviewer Sysadmin Dev Hacker Y otros profesionales Y otros profesionales Más Cuyo contenido Se va automatizado Al grupo ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos estar Al grupo Al canal No necesitamos estar En 200 canales Más Sino Podemos estar En los que queramos Pero aquí En este canal Van a estar Todo el Linusverso conocido O sea Automatizado Ahí cae Todo el Linusverso Conocido En español Y en inglés En inglés Por supuesto Hay muchísimas Muchas más fuentes Que yo no tengo Monitorizadas Porque si no Se volvería La locura Al canal El Como decía El 80% De las fuentes De las 250 O más Son como 200 en español Y unas Como unas 50 En inglés Tal vez sean Menos en inglés Pero están Las más importantes Y Todo cae Automatizado O sea Que si usas Telegram Que la mayoría De los Linusveros Usamos Telegram Vas a tener Ahí Una fuente Invaluable Para Aprender Y Por ejemplo Si eres un Creador de contenido De vídeo Vas a ver Por ejemplo Todas las fuentes Escritas Los blogs Los artículos Los temas Vas a ver Cuáles son las tendencias Y puedes hacer Un vídeo De esa tendencia Básicamente Para eso Lo creo Yo veo Las tendencias De vídeo O las tendencias De los blogs En inglés No No vídeos Sino los blogs En texto O las tendencias De los canales De YouTube En español Y Y hago mis artículos ¿Te entiendes? Entonces Este canal Es una Como un diamante De contenido Donde uno puede ver Tendencias Aprender contenido De una vez Y crear O aprenderlo Pues crear O aprenderlo Bueno Ahora sí Hasta luego Y Hasta el próximo vídeo Linus Nautas Del Linus Verso ¿Te entiendes? Tendencias ¿Te entiendes? Gracias.